Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. La mejor decisión, de Alex Fernández. Empecemos. La canción habla sobre una decisión que ha sido tomada por el narrador, que implica poner fin a una relación. El narrador expresa que después de pensarlo cuidadosamente, ha llegado a la conclusión de que es lo mejor para ambos no continuar con lo que sea que tienen. La razón detrás de esto es que siente que la otra persona está aprovechándose de él y no valora lo suficiente lo que ofrece. La canción refleja una sensación de autoestima y autovaloración por parte del narrador. Él siente que merece más y no está dispuesto a permitir que alguien lo trate de manera injusta o menospreciativa. El tono de la canción es de despedida y empoderamiento, donde el narrador está firme en su decisión de poner fin a la relación. A lo largo de la canción, el narrador expresa su deseo de que la otra persona entienda y respete su decisión. Aunque reconoce que hubo momentos agradables en la relación, también es consciente de que es hora de seguir adelante. El narrador enfatiza que se va con la esperanza de que el dolor de la separación eventualmente disminuirá y que en el futuro podrá sonreír al recordar todo lo que ha aprendido de esta experiencia. En general, la canción aborda temas de autoafirmación, respeto propio y tomar decisiones difíciles en una relación que ya no es satisfactoria. El narrador muestra determinación al decir adiós y seguir adelante en busca de una vida mejor. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin